Gracias por invitarme a compartir con ustedes y con el grupo que nos acompaña hoy algunas ideas sobre y experiencias sobre lo que nosotros hemos tenido a lo largo del tiempo sobre aplicaciones de modelos hidrológicos hidráulicos para determinación de amenaza por inundaciones. Entonces yo diría que la presentación de Jacinto Artigas plantea como la base donde se asientan todas estas herramientas y como él mencionaba, estos sistemas de información no solamente son una manera de representar lo que existe en un lugar y también la potencial amenaza que puede ocurrir, sino también son sistemas de información y son bases de datos que se pueden ir alimentando con el tiempo y tienen una multitud de usos. Nosotros vamos a centrar la presentación de hoy en lo que se refiere a amenazas por inundaciones, pero esa no es la única aplicación que tendría incluso las herramientas que vamos a presentar y a lo mejor en otra oportunidad podemos hablar de otro tipo de aplicaciones también. Entonces, lo que yo quería compartir con ustedes hoy se refiere a lo que es la integración de los procesos hidrológicos hidráulicos, cuáles son las tendencias modernas en cuanto a las aplicaciones de estas herramientas. Voy a hablarles en particular del modelo Riverflow 2D porque en principio es el modelo que nosotros hemos desarrollado y venimos aplicando en una cantidad de sitios, pero son los modelos que se utilizan prácticamente en todo el mundo, en muchos lugares, para hacer análisis de inundaciones, evaluación de amenaza, pero también para diseño o para apoyar más bien las operaciones de diseño y eso se conecta con lo que va a hablar posteriormente el ingeniero Sergio Marín, que viene después de mi presentación. Entonces, realmente las presentaciones de hoy están creo que bien estructuradas porque está la base de dónde se asientan estas herramientas que son los sistemas de información geográfico. Luego tenemos unas herramientas computacionales para evaluar las situaciones o diagnosticar la problemática que puede ocurrir desde el punto de vista de inundaciones en sitios. Y después tenemos la parte de propuesta de obras, porque no nos podemos nada más quedar en la evaluación de amenazas, sino que tenemos que saber cómo mitigar o reducir esas amenazas. Y para ello, una de las formas más efectivas que hay es diseñar obras que tiendan a reducir esa amenaza. Entonces, voy a hablarles del modelo Riverflow 2D y le voy a hablar también de criterios para elaborar mapas de amenaza por inundaciones y la experiencia que hemos tenido desde que comenzamos a trabajar esto ya hace unos 18 años o algo así. Y lo voy a cerrar con una muy breve aplicación porque creo que ilustra un poco y da la pie a lo que va a hablar el ingeniero Marín luego de mi presentación. El enfoque tradicional de la hidrología y de la hidráulica ha sido separar estos dos aspectos que ocurren en las cuencas o que ocurre en la naturaleza más bien. La tendencia es hablar del modelo hidrológico en lo que viene siendo la cuenca o la parte alta de la zona en estudio, en donde se hace una aplicación de una herramienta computacional como lo es un modelo hidrológico, en donde se estudia el fenómeno de lluvias correntías, se toman en cuenta las pérdidas por infiltración, flujo de aguas subterráneas, lo que digamos todos los que son los componentes de un modelo hidrológico convencional y se obtiene en definitiva un hidrograma, que es el hidrograma de salida en algún punto de concentración de esa cuenca como resultado de esa aplicación. Luego viene lo que ocurre aguas abajo, es decir, en la zona que recibe las consecuencias que está generando ese hidrograma o que pudiera generar ese hidrograma que se genera en la cuenca. Entonces, para ello tradicionalmente se aplicaba un modelo hidráulico, que es otra herramienta computacional, en donde se hace el tránsito del modelo o del hidrograma en un modelo diferente, o sea, en un modelo que se ocupa ya de la parte urbana o de la llanura de inundación, que toma en cuenta todos los componentes urbanos que puede haber en esa región. Y eso es lo que se ha venido utilizando tradicionalmente, incluso antes de la existencia de los modelos computacionales, cuando se hacían los análisis hidrológicos antiguamente, en donde se hacían los cálculos prácticamente a mano, se hacía esa división. Ahora bien, esa división es un poco artificial y fue generada básicamente por la imposibilidad o la dificultad tremenda que había de hacer la integración de estos procesos en una misma herramienta o en un mismo modelo. Entonces, la tendencia actual es la integración de todos los modelos que realmente pueden ocurrir, digamos, todos los fenómenos que pueden ocurrir en una cuenca, no están separados lo que es la parte alta de la cuenca o la parte baja de la cuenca, sino que todo está integrado dentro de una misma herramienta. Y ese sería lo que se podría llamar un modelo hidrológico-hidráulico integrado, en donde en el modelo se realiza el tránsito, pero a la vez en esa misma zona puede ocurrir lluvia, puede haber infiltración y puede haber todos los componentes hidráulicos de estructuras que puede haber, puede haber compuertas, puede haber puentes, etcétera, que afectan cómo ocurre la inundación en un lugar. Entonces, ese vendría siendo el enfoque que nosotros estaríamos proponiendo con una herramienta como la herramienta del modelo bidimensional River Flow. Ahora, eso tiene, en teoría vamos a decir, está muy bien, suena a lo mejor interesante, pero tiene una serie de dificultades que hay que vencer, lo que nosotros llamaríamos retos de las simulaciones hidrológicas hidráulicas integradas. Primero, que hay una diversidad de los entornos, hay el entorno urbano, donde tienes edificios, calles, pero a la vez hay que resolver una superficie donde ocurre el flujo, que es muy compleja, puede ser la cuenca alta con altísimas pendientes, incluso a veces hasta acantilados verticales, y también contornos irregulares, geometrías muy, muy complicadas. Y todo eso debe ser resuelto si queremos integrarlo tanto en la parte alta de la cuenca como en la parte baja. Luego tenemos una diversidad bastante amplia de estructuras, estructuras urbanas, estructuras viales, estructuras hidráulicas, como diques, muros, carreteras, puede haber presas, puentes, y todas estas estructuras tienen que ser representadas adecuadamente dentro del modelo para poder garantizar que las simulaciones que vayamos a hacer estén representando la realidad lo más cercano posible sin simplificaciones que nos afecten la forma, los resultados que estamos obteniendo. Después tenemos múltiples entradas y salidas de flujo, puede haber, no solamente la fuente es la lluvia, puede haber aportes de tributarios laterales en la parte baja de la cuenca, puede haber situaciones en donde tengamos en zonas costeras, un efecto de marea que nos está afectando lo que esté ocurriendo aguas abajo, y no solamente marea, sino puede haber el efecto del incremento del nivel del mar producto de una tormenta tropical o de un huracán. En este preciso momento que estoy hablando, a unos 800 kilómetros de donde yo me encuentro, está tocando tierra el huracán Michael, y ese huracán categoría 4 está creando y ya se ha detectado aumentos de hasta 3 metros del nivel del mar en la zona costera. Entonces, encima de eso tenemos el oleaje, entonces se pueden ustedes imaginar en unas zonas muy planas el efecto tremendo que tiene ese tipo de condiciones que en los modelos tienen que ser representados con una condición de contorno muy particular. Y todo esto atenta contra una situación que cualquier modelista hidráulico se enfrenta normalmente, que es los tiempos de cálculo. Si nosotros tenemos que desarrollar una malla que represente todas estas dificultades, todos estos obstáculos, y son muchas veces periodos de tiempo largos, los tiempos de cálculo pueden resultar prohibitivos. Hace pocos años no era nada extraño hablar de modelos que tardaban semanas para hacer una simulación hidrológica hidráulica. Obviamente, para ver un... no tiene mucho sentido o no es muy práctico tener un modelo que nos lleve una semana para simular un evento de 24 horas, por ejemplo, que nos dura más que el tiempo real. Entonces, esto pone un requerimiento muy importante en los modelos que sean suficientemente rápidos para poder hacer las simulaciones en tiempos que sean prácticos. Entonces, el modelo River Flow, que es un modelo hidrológico hidráulico bidimensional, es un modelo que trata de atender de la mejor manera posible todos estos retos, o de tratar de proveer herramientas que le permita a un modelista hidráulico poder resolver, hacer simulaciones que sean lo más realista posible. Entonces, el modelo es un modelo de malla flexible. Vamos a ver, son mallas que están formadas por triángulos que pueden tener distintos tamaños. Es un modelo de alto rendimiento porque toma en cuenta el hardware que ustedes pueden tener con múltiples procesadores. Entonces, puede usar tarjetas gráficas que tienen hoy en día miles de procesadores y funcionan como un supercomputador en una computadora local. Y también puede utilizarse en el cloud para tomar en plataformas que son aún más avanzadas y pueden hacer que el modelo corra aún más rápido que lo que puede correr en máquinas locales. El modelo funciona en unidades internacionales o inglesas. Tiene interfaces de usuarios como la SMS o el QGIS que mencionaba Jacinto. Esta es una interfaz abierta y es una interfaz que permite integrar completamente todas las capacidades del modelo RiverFlows dentro del sistema de información geográfico. De manera que nosotros siempre vamos a estar procesando los datos dentro del sistema de información. Después vamos a hacer las corridas del modelo. Y una vez que el modelo corra, vamos de nuevo a cargar los datos para poder representarlos. Los resultados los vamos a poder representar de manera gráfica o de manera de animaciones. Y esto es lo que nos va a permitir hacer los mapas de amenaza de los cuales les voy a hablar. El modelo utiliza el método de volúmenes finitos. Toma en cuenta lechos secos y mojados. O sea, el fondo no necesariamente tiene que estar mojado todo el tiempo, sino que en los procesos de inundación puede en un momento dado el cauce desbordarse, inundar la llanura que está inicialmente seca y posteriormente secarse de nuevo. Puede resolver flujos supercríticos o subcríticos de manera que puede funcionar en altas pendientes con profundidades altas o bajas del agua. Tiene unos componentes para lluvia e infiltración, como vamos a ver, como el componente hidráulico. Puentes, alcantarillas, brechas, empresas con puertas, vertederos. Y también tiene unos módulos adicionales para transporte de sedimentos, para análisis de erosión y deposición, tanto con sedimento de suspensión como sedimento con carga de fondo. Flujo de lodo y detritos para fluidos hiperconcentrados o flujos no newtonianos, como pueden ocurrir en eventos de deslaves. Tiene un módulo de calidad del agua para análisis de contaminación en cuerpos de agua y también tiene un módulo de derrames de petróleo. Este módulo de derrames de petróleo funciona tanto para el petróleo derrames en zonas secas, es decir, cuando se rompe una tubería en un oleoducto, digamos, en una montaña o en cualquier superficie, el modelo toma en cuenta el flujo viscoso del crudo y representa el movimiento de ese fluido sobre el terreno. Los trabajos de desarrollo que se han hecho para el modelo Rearflow 2D se han hecho siempre en colaboración entre la empresa Hidronia y la Universidad de Zaragoza, con quien tenemos un convenio de cooperación desde hace varios años. También nuestra empresa tiene una filial en Europa que se llama Hidronia Europe y a través de Hidronia Europe se financian doctorados industriales, particularmente en España. Los doctorados industriales permiten, son doctorados que permiten desarrollar temas de investigación que eventualmente pueden conducir no solamente a innovación, sino que también tienen una aplicación práctica y además útil para resolver problemas específicos. Estos doctorados son parcialmente financiados por el gobierno español o por el gobierno europeo y por la empresa en un porcentaje de 70-30%. Actualmente estamos culminando un doctorado en donde se va a integrar un modelo de aguas subterráneas al modelo River Flow. Y luego tenemos un convenio de cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo para el desarrollo del Hidrobit Flood, lo que se llama el Hidrobit Flood. Hidrobit Flood no es otra cosa que el modelo River Flow 2D, pero es un modelo que permite al Banco Interamericano proveer licencias a aquellos usuarios del banco que están evaluando operaciones de inversión del Banco Interamericano y entonces pueden otorgarle licencias sin costo para esas instituciones que están haciendo evaluaciones de inundación y obras de mitigación. Entonces ese modelo que es el Hidrobit Flood ha sido posible gracias a este convenio. Bueno, el modelo de malla flexible, como les decía, es un modelo que utiliza mallas triangulares. Las mallas triangulares son formadas por triángulos de distinto tamaño. Esos triángulos pueden refinarse, pueden tener mayor tamaño en algunos lugares o menos tamaños en otros. Pueden las mallas tener orificios para tomar en cuenta estructuras que puede haber dentro de la zona de estudio. En este caso estamos viendo un río y cada triángulo que está ahí puede ser adaptado de una manera particular para poder resolver la irregularidad del terreno. Pero la estructura fundamental computacional es el triángulo y dentro de ese triángulo el modelo lo que hace es determinar el vector velocidad que puede tener cualquier dirección y las profundidades del flujo. De manera que al final de una simulación el modelo ha podido determinar en cada uno de esos triángulos que ustedes ven en la malla la profundidad del flujo y la velocidad en cada intervalo de tiempo. O sea que a lo largo de todo un tránsito de un hidrograma en cada zona tenemos la profundidad y la velocidad y por supuesto también unas variables derivadas como son por ejemplo las profundidades máximas o las elevaciones máximas de la superficie, velocidades máximas, etcétera. Los componentes hidráulicos son importantes porque dentro de los análisis de inundaciones urbanas son componentes que determinan en gran medida cómo se mueve el flujo dentro de la granicia de inundación. Tenemos alcantarillas por ejemplo, las alcantarillas se calculan mediante los métodos de la Federal Highway Administration de los Estados Unidos. actualmente estamos por liberar una nueva versión en donde se está haciendo realmente el cálculo del tránsito del flujo dentro de la alcantarilla. O sea, en lugar de hacer el cálculo como flujo permanente se está haciendo el cálculo como flujo no permanente y eso va a permitir hacer simulaciones de conductos muchísimo más largos dentro de los sistemas de drenaje urbano. Hay un componente de vertederos o weirs, el componente de vertederos se utiliza para simular diques o simular puede ser aliviaderos o en los Estados Unidos se utiliza mucho lo que se llama las barreras de sonido que son barreras verticales que separan las carreteras o las grandes autopistas de las zonas urbanas para evitar ruido y esas barreras, por supuesto desde el punto de vista de inundación, tienen que ser tomadas en cuenta y es uno de los componentes que tiene el modelo. Luego tenemos el componente de puentes. El componente de puentes es bastante completo porque permite tratar el puente de cualquier geometría. Pueden ser puentes que funcionan bajo presión o puede haber overtopping o el sobrepaso del agua por la plantilla del puente y toma en cuenta, va a poder permitir generar el efecto de remanso que causa una estructura de estas en una situación de inundaciones que es bastante importante en muchos casos. Luego tenemos el componente de compuertas. El componente de compuertas permite simular compuertas en prácticamente cualquier situación hidráulica que existe, incluso para cuando la compuerta funciona ahogada o funciona en libre o incluso puede tener flujo por debajo y por encima de la compuerta. Y tenemos también el componente de brechas y curiosamente parece que la de animación, a pesar que no la quité, sí está funcionando, por lo menos yo la veo en la imagen, pero si no la ven igual. Sí, la estamos viendo. Ah, bueno, fantástico. Entonces, el componente de brechas en presas o diques permite simular la erosión o el efecto que tiene una inundación producto de la rotura de una presa o de un dique en una zona cualquiera. En particular, el componente hidrológico funciona como un modelo distribuido. En realidad, el componente hidrológico no es otra cosa que las mismas celdas, las mismas celdas de la malla, solamente que en cada celda, cada celda puede recibir la lluvia y puede tener una infiltración. Entonces, funciona como un modelo hidrológico distribuido, donde puede haber precipitación y evaporación. Esa precipitación puede ser variable en el espacio y en el tiempo, de manera que se pueden simular tormentas que se mueven a lo largo de la cuenca. Hay usuarios que utilizan, por ejemplo, información de radar y son múltiples archivos que representan para cada tiempo cuál es el estado de la lluvia espacialmente. Entonces, el modelo interpola dentro de todos esos archivos para poder tener una imagen de cómo pasa la tormenta sobre la cuenca. Y una vez que el agua es recibida por cada una de las celdas de la malla, entonces es distribuida de acuerdo a las ecuaciones del modelo bidimensional en la zona de cálculo. La infiltración se toma en cuenta como una pérdida. Actualmente, el modelo no tiene componente de aguas subterráneas, de manera que toda la infiltración, todo el agua que se infiltra se considera pérdida de la malla. Y se toma en cuenta tres métodos de cálculo para ello. El método de Horton, el método de Greenamp y el método de número de curva. Ahora, en la parte final de la presentación, quiero hablarles un poco de lo que es la amenaza y cómo se relaciona esto con el riesgo y la vulnerabilidad. Y yo esta imagen la uso mucho porque me parece que representa y explica muy bien la relación entre estos conceptos. Lo que nosotros vamos a hacer en las láminas que siguen es amenaza. Es básicamente la amenaza que recibe una zona dada, motivada por una inundación en particular. Por ejemplo, si en una región como la que yo estoy mostrando acá, que tiene una en la parte sur, tiene una zona agrícola y en la parte norte tiene una zona urbanizada. El río ese que está ahí, que por cierto, esa es la ciudad de Sacramento, la capital del estado de California. Si hubiese una inundación en esta zona, tanto la margen izquierda como derecha del río, la parte urbana y la parte agrícola, estarían sometidas al mismo nivel de amenaza. Porque las velocidades y las profundidades puede que sean muy similares en ambos, en ambas márgenes, en ambas llanuras de inundación. Sin embargo, la vulnerabilidad de la zona norte donde están las viviendas y las edificaciones es muchísimo mayor que la vulnerabilidad en la zona sur donde tenemos una zona agrícola. Entonces, el riesgo en consecuencia, que es una combinación de la amenaza y la vulnerabilidad, va a ser muchísimo más alto en la zona urbana que en la zona agrícola de abajo. Lo que a nosotros nos ocupa hoy es determinación de la amenaza, porque es la parte generada por el efecto hidráulico, pero a través de las herramientas de los sistemas de información geográfico y los análisis de vulnerabilidad, se puede llegar a generar con esos mapas de amenaza, llevarlos a otro nivel que sería la elaboración de mapas de riesgo. Normalmente, las zonificaciones de amenaza se basan en una combinación de parámetros, básicamente las profundidades y las velocidades de flujo. No siempre se utilizan los mismos parámetros o la misma combinación de parámetros. Por ejemplo, la Agencia Federal de Emergencias de los Estados Unidos, FEMA, utiliza la profundidad como único factor. Otros países como Austria o Suiza utilizan la profundidad y la velocidad. En el caso de Austria, la carga de velocidades. En el caso de Suiza, el producto de la velocidad por la profundidad. Pero básicamente, en casi todos los criterios se utiliza la profundidad y la velocidad y sus combinaciones. Es muy importante también para la evaluación de la amenaza pensar y evaluar la frecuencia del evento, porque no es lo mismo un evento que ocurre cada 500 años. Es decir, que puede tener un impacto mucho mayor por la magnitud que puede tener las profundidades y velocidades. Pero un evento que ocurre con menos intensidad, pero que ocurre con altísima frecuencia, a lo mejor cada año, puede generar un nivel de amenaza también importante. Entonces, hay que tomar en cuenta para la evaluación de amenaza también la frecuencia de los eventos que la generan. Yo les preparé, tengo una serie de láminas, no las voy a ver en detalle porque no tengo mucho tiempo, pero cada país tiene su propia manera de evaluar la amenaza. Incluso dentro de algunos países hay distintos criterios para la evaluación de amenaza. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si uno ve los criterios de FEMA o ve los criterios del Bureau of Reclamation, no concuerdan siempre. No siempre utilizan la misma, la misma forma para llegar a los mapas. Por ejemplo, en el caso del Bureau of Reclamation, que se ocupa principalmente de las amenazas producto de rotura de presas. Por ejemplo, un nivel alto, una presa de alto riesgo o de alta amenaza, es una presa en donde está al menos una persona en riesgo de morir. O sea, si esa persona puede haber una sola casa aguas abajo de la presa y si la presa se rompiera, inundara esa casa, ya eso es suficiente para catalogar la presa de alta amenaza. Entonces, en el caso de inundaciones de FEMA, se utilizan unos criterios diferentes, pero depende de cuál es el objetivo del mapa de amenaza que se quiere desarrollar. En el caso del Bureau of Reclamation, las amenazas se analizan no solamente para, en términos generales, sino se analizan para cada, para grupos distintos de vulnerabilidad. Y en este sentido es como una mezcla de vulnerabilidad, de riesgo con amenaza. Pero en principio utilizan tanto la profundidad del flujo como la velocidad para determinar zonas de alto, medio y bajo riesgo en función de las combinaciones de velocidad y profundidad. En el caso de otros países como Suiza, por ejemplo, es un poquito más elaborado, porque en este caso utilizan además la frecuencia del evento, pero también establecen unos umbrales para determinar cada una de las zonas. En el caso de Suiza, zona amarilla de bajo riesgo, zona azul de riesgo medio y zona roja de alto riesgo, en función de combinaciones de profundidad H y producto de la profundidad por la velocidad. Y tienen también diferenciación para inundaciones de agua o inundaciones de lo que llaman ellos lavas torrenciales o deslaves. Nosotros, cuando yo trabajaba en el Instituto de Mecánica Fluidos, en el grupo que trabajamos allá en el desastre de Vargas con el profesor José Luis López y también Jacinto Artiga estaba involucrado en ese proyecto, otras personas que trabajamos en esa época en el instituto, desarrollamos a partir de lo que estudiamos de las amenazas, de los criterios de amenaza en varios países, unas modificaciones, fundamentalmente a los criterios suizos y los adaptamos a quizás algo más realista para la situación en Venezuela y desarrollamos estos criterios en donde también están vinculados a la combinación de profundidad y velocidad. Bueno, Japón tiene sus propios criterios, Austria tienen los suyos, donde usan la carga de velocidades, Gran Bretaña tiene los propios, Australia también, no los presento aquí, pero también se incluyen y dentro del modelo Rear Flow OSD están incorporados eso de manera de automatizarlo, de forma que si ustedes, por ejemplo, hacen una corrida del modelo para cualquier situación, uno puede muy rápidamente determinar el mapa de amenaza para cualquiera o para todos los criterios que estén listados acá. Entonces tenemos los del Bureau of Reclamation, los criterios de Suiza, de Austria, del Reino Unido, de Australia, etc. Ahora, yo para terminar y ahora sí voy a terminar, quería presentarles muy, muy, muy sucintamente lo que yo considero que también es una de las aplicaciones importantes de los mapas de amenaza, que es la utilización del mapa de amenaza para evaluar obras de mitigación de inundación. Entonces, por supuesto que los modelos muchas veces se utilizan para hacer comparaciones o evaluación de obras de control y se comparan la situación actual con la situación con obras y se ve cómo disminuye la mancha de inundación, por ejemplo. Pero uno puede hacer el mismo análisis comparando, en lugar de manchas de inundación, comparando mapas de amenaza. Entonces, uno hace una evaluación con la situación actual y determina cuál es el mapa de amenaza y luego hace la evaluación con la obra que quiere evaluar y obtiene un segundo mapa de amenaza y puede compararlos para ver cómo se disminuyen, por ejemplo, las áreas de amenaza alta, media y baja de acuerdo a cualquier criterio. Eso es lo que les estoy mostrando acá. Este es el río Santa Clara en el county de Ventura, en California. Y este es un río que, como ustedes ven, aquí está prácticamente seco y casi todo el año pasa seco, pero cuando se inunda es tremendamente destructivo. Y aquí lo que se está tratando de evaluar es un hipotético dique de protección de inundaciones para esta región que está acá, esta zona urbana que se inunda. Entonces, lo que queremos ver es la situación actual, cómo se vería un mapa de amenaza con la situación actual y cómo se ve el mapa de amenaza con el dique construido. Entonces, este sería el dique y un mapa de amenaza y este sería la comparación de los dos mapas de amenaza. Esto sería a la izquierda en la situación actual con los criterios de mapa de amenaza australiano y a la derecha con el dique construido. Entonces, quiero llamarles la atención porque una de las cosas importantes en la evaluación de obras y Sergio va a discutir esto más adelante, pero cuando uno piensa en una obra, claro, uno está protegiendo, centrándose en la protección de esta zona acá, pero al hacer una obra puede que nosotros estemos creando un problema en otro sitio que antes no lo tenía. Y esto es uno de esos casos, ¿no? Fíjense ustedes acá en la situación actual, en esta margen izquierda del río, el flujo viene de aguas arriba hacia aguas abajo por aquí. Vean ustedes que al construir el dique, efectivamente, toda esta zona noroeste del dique se ve libre de amenaza. Esta zona azul es amenaza cero. Pero vean ustedes que esta zona de la margen izquierda del río, que antiguamente no tenía afectación, ahora se ve amenazada porque hay un desbordamiento de esto producto del estrechamiento del cauce generado por el dique. Entonces, lo interesante de esto que no es un mapa de inundación, esto es un mapa de amenaza, es que el mapa de amenaza también puede servirnos para tener una visión muy rápida, comparativa, de evaluación de obras de control de inundación. Entonces, bueno, eso es lo que yo quería hablar hoy y a lo mejor me he llevado un poquito más del tiempo de lo que me habían dado, pero bueno, ya es demasiado tarde para echarlo para atrás, así que le agradezco su atención y yo voy a estar pendiente si hay alguna...